El nuevo administrador general de aduanas, Horacio Duarte Olivares, afirmó que de ser necesarios serán ajustes a la ley aduanera y se valdrán de recursos tecnológicos y de la colaboración con todas las dependencias de gobierno para que el Estado retome el control de las aduanas del país en donde el crimen organizado tiene metida la mano. Asimismo, confió que una vez que esto suceda, se elevará la recaudación de impuestos. Si sabemos cuáles, no lo podemos dar a conocer porque entonces estaríamos rompiendo el sigilo que estamos obligados a tener y nosotros vamos a ser muy cuidadosos. Algo que le hemos pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera, a todas las instituciones con las que vamos a colaborar ahora, que seamos muy cuidadosos en integrar los expedientes. Recordemos que parte de la impunidad que se ha generado en el país es que se filtran, se adelantan las investigaciones y quienes pueden ser señalados, tienen mecanismos jurídicos para eludir precisamente por esas filtraciones. Hay investigaciones abiertas en este momento que están atacando, en primer lugar, cuando haya actos de corrupción de funcionarios de aduanas. Ese es un esquema que estamos trabajando, donde la corrupción proviene de la acción, de la omisión de los funcionarios de las aduanas. Un segundo componente de las investigaciones tiene que ver dónde el crimen organizado tiene metida la mano, dónde puede estar incidiendo precisamente con estos funcionarios o sin esos funcionarios, porque a veces las acciones ilícitas no necesariamente tienen la complicidad de los funcionarios. Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que la UIF está realizando una investigación de forma paralela a lo que hace aduanas. Vamos a esperar los resultados de esa información que nos generen para entonces poder generar alguna denuncia, alguna inhabilitación o algún inicio de algún procedimiento penal. Pero esa es una información que tiene en sus manos la Unidad de Inteligencia Financiera que, como sabemos, solo ataca una parte del problema, que es cuando alguna persona está utilizando recursos que no pueda comprobar y que pueda constituirse en un delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!